De lo que se viene en el disco volumen 1 Sus amigos de grupo cuarta clase Y así suena Compadre Prendo un buen cigarro y tiro el humo al viento Si miro pa'l cielo es que siempre agradezco Ya sea por lo mucho lo poco que tengo Porque lo he logrado a base de esfuerzo Buenas amistades que a mi me respaldan Brincan si se ocupan y en buenas y malas Siempre estoy altero pa' lo que se ofrezca Tienen mi respeto porque me respetan No me considero una mala persona Pero de lo bueno dejo que hablen otras Pa' que me echen flores separarme el cuello Y evito las palabras siempre hablo con hechos Suelo ser el mismo humilde y sencillo Si por todo dinero es pa'l que está conmigo No soy comer solo hay que ser compartido Porque pa' donde vamos vamos a ir vacíos De pronto el momento me encanta la vida Y una que otra vez también la adrenalina Porque no tenemos nada asegurado Lo único seguro es que vamos pa' arriba Y así suena compadre en la cuarta clase Suelo ser el mismo humilde y sencillo Si por todo dinero es pa'l que está conmigo No soy comer solo hay que ser compartido Porque pa' donde vamos vamos a ir vacíos De pronto el momento me encanta la vida Y una que otra vez también la adrenalina Porque no tenemos nada asegurado Lo único seguro es que vamos pa' arriba No soy comer solo hay que ser compartido No soy comer solo hay que ser compartido Se arrancaron los caballos Allá en el salte del fresno Un hombre estaba apostando Varias pacas de dinero De papel americano Decía lo pierdo, lo gano Contra amigos nunca pierdo Es para el tigre una mancha Para eso de los volados Era bien visto en la cancha Y apostador legendario Pa' que a nivel en la cancha A todos daba revancha Para mandarse los gallos A todos se defendía Haciendo un juego de azar Sopo ganarse la vida Para poder disfrutar Gracias a las Carolinas Puedo darle a su familia Y a todo el Chapo Barriá Y puro cuarto clase compadre Varios lo reconocían en la mesa del billar Siempre tenía una silla Pregúntenle a nadie Pregúntenle a su compadre Y así suena el corrido De Tolino Infante ¡Vámonos! 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 Delico el asunto La puntería nunca me falla Se llama Mateo el morro Que me cuida la espalda No es mentira No es mentira, es cierto Me gustan mucho las armas largas Traigo lanzapapas Yo me voy a morir en la raya Yo no sé empallar Por eso se va a que Ya arriba mi raza Tengo dos compadres Son muy tranquilos Nunca se rajan Ponchito el de la Lima Es un hombre serio Otro dos se le cuadra Para Chavo Félix Ahí va el saludo Al hombre está a su plaza Con la misma leña Se escucha el apoyo de la casa Y arriba Coyacán Le dice Tolén Disparando un arma larga Ese es en el grupo ¡Farta clase compadre! Delico el asunto Nací en Chicago Soy de la mafia Yo acomodo el polvo Pura gente del mayo zambada Conmigo mi hermano También hay flechas Pa' los que salgan Y una lo garcesto Y la miramos Otros que nunca me fallan Bien atento estoy Bien pegado al polvo Porque siempre hay chamba Tengo siete hijos Y mi señora Nunca me falla Ella anda conmigo Desde que correteaba la papa Viene uno en camino Estoy bendecido Nada me falta Yo soy buen amigo También soy bien pasado De lanza Y hoy voy a tomar Y van a tocar Grupo cuarta clase De los corridones Huevos de toro Y ahí le va el saludo Compa Giovanni Gracias a Dios Por la estatura Que me ha dado Gracias a eso Me ha podido Muy respetado Pues de toro Son los huevos Que me cargo Y el de huevos También mi rifle Tereseado Yo soy fiel Y de hueso colorado Yo no soy un traicionero Mi palabra está primero No como otros Que la juegan Y te ponen por dinero Van directo al matadero Enfrentamientos Con gobierno Y con contrarios Son varias broncas Las que ya me han achacado Porque no investigan A los deputados Presidentes Gobernadores De estado Ellos son Los que nos tienen Fregados Delincuentes Con licencia Yo no les tengo paciencia Aquí se topan Con piedra Y mi negocio Lo respeta Sigo firme En la gerencia Manden camiones De guachos Marinos Con aparatos Manden gente De la DEA Pa' que vean Que no les saco Y traigo huevos Para rato Y al quebren Que yo lo aplaco Y el valor Te traigo herencia Quiero morirme Peleando Así suena compadre En la cuarta clase Quieren tumbarme Pero no les doy el blanco Tengo motivos Para seguir avanzando Hay proyectos Mucha fuente De trabajo Mi familia Para mí Es lo más sagrado Hoy soy de acción Y a muchos Lo han comprobado Caravanas De respaldo Armas cortas Rifles largos Seguimos en la pelea Y nunca me verán Calmado Y ando de arriba Pa' abajo Por el respeto Y loco Me los he ganado Es como todo Lo niego Le he batallado Por el riesgo De terminar Encerrado Por lo pronto Soy un hombre Afortunado Es el Disfrutar Lo que he ganado Con el sudor De la frente Y el apoyo De mi gente Seguido Solo se enfiestamos Cuando no hay Ningún pendiente Tiro el estrés De repente No me estoy Echando flores Soy bajito Con grandeza Las cartas Sobre la mesa Usted muy bien La cabeza Si quieren saber Mi nombre Soy mencionado En la prensa Y si descifran Mis claves Pues antes de hablar Se piensa Salve Siempre pendiente Porque el gobierno Es muy inteligente Yo voy al frente Que atrás de mí Se ve un manchón De gente Cota ángeles Traigo en las cachas Orgullosamente Mandan Los jefes Yo cuido el área Aquí nadie se mete Y en un ahorro Me salgo a pasear Diez camionetas Se miran atrás Cuido la plaza Del señor Guzmán Y al fin Traigo de anillo De seguridad Y así suena La cuarta clase Hoy Haciendo verde Con la bandera Del Iván Y viene Varias H&N Siguen las órdenes Del 09 Soy descendiente Desde la Tía Me vine a los 13 Jorge Se pierde Está tranquilo Desde el 27 Y en un ahorro Me salgo a pasear Diez camionetas Se miran atrás Cuido la plaza Del señor Guzmán Y al fin Traigo de anillo De seguridad Mi Hallelujah Santa Mi 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 , Me gusta vivir siempre alegre Gozando de buenos momentos Rodeado de muchas mujeres Y amigos que me sean sinceros Me siento muy afortunado Por los logros que hoy en día tengo El trabajo es garantizado Cualquier día de la semana Cuando se la dé a este barco Hay que saber guardar la calma Porque cuando pegan el rincón Si reño norteño y la banda Soy un gallo de pelea El negocio da buenos frutos Por eso vamos avanzando La frontera sigue creciendo Los clientes son seleccionados El producto sigue exportando Y Franklin se empaca llegando Me gusta andar muy bien vestido Por donde quiera que me paro En mi muñeca los celulos La rosa le van y yo cargo La adrenalina me fascina En las carreras de caballos Soy un gallo de pelea Pa' las morras Así nace Muy enamorado Dentro de los momentos Y cuando quiera algo en serio Me despelo por un rato ¡Gracias! 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 Y estoy enloquecido, convencido Que he ganado y perdido a la vez Gané tu amor, perdí mi libertad El amor es un cuento de nunca acabar Si de sentir se trata, yo siento un amor Más grande que este cielo aquí en mi corazón Quiero acceso a tus labios, quiero besar tu boca Tu boqueta roja que hace tiempo me provoca Y estoy enloquecido, confiando en el destino Que dice que por siempre serás para mí Quiero acceso a tus labios, quiero besar tu boca Tu boqueta roja que hace tiempo me provoca Ahí te va chiquita Así suena la cuarta clase compadre Yo estoy enloquecido, convencido He ganado y perdido a la vez Gané tu amor, perdí mi libertad El amor es un cuento de nunca acabar Si de sentir se trata, yo siento un amor Más grande que este amor Más grande que este cielo aquí en mi corazón Quiero acceso a tus labios, quiero besar tu boca Tu boqueta roja que hace tiempo me provoca Y estoy enloquecido, confiando en el destino Que dice que por siempre serás para mí Quiero acceso a tus labios, quiero besar tu boca Tu boqueta roja que hace tiempo me provoca Y estoy enloquecido, confiando en el destino Y estoy enloquecido, confiando en el destino No hay nada que desear ante la gente Es hacer amigos, simplemente amigos y nada más Pero quién sabe en realidad lo que sucede entre los dos Si cada quien llegando la noche finge un adiós Y cuánto daría por gritarle nuestro amor Decirles que al cerrar la puerta nos amamos sin control Que despertamos abrazados, con ganas de seguir amándonos Pero es que en realidad no aceptan nuestro amor Y todo chiquitito Y así suena la cuarta plaza Siempre Con mirada siempre nos damos todo el amor Hablamos sin hablar, todo silencio en nuestro andar Amigos simplemente amigos y nada más Pero quién sabe en realidad lo que sucede entre los dos Si cada quien llegando la noche finge un adiós Cuánto daría por gritarle nuestro amor Decirles que al cerrar la puerta nos amamos sin control Que despertamos abrazados, con ganas de seguir amados Que despertamos abrazados, con ganas de seguir amándonos Pero es que en realidad no aceptan nuestro amor Cuánto daría por gritarle nuestro amor Decirles que al cerrar la puerta nos amamos sin control Que despertamos abrazados, con ganas de seguir amándonos Pero es que en realidad no aceptan nuestro amor Todo chiquitito Digo sé que no es igual Yo siento un amor total Y las miradas que me dan Yo solo sé que tú podrás No he conocido a alguien igual Que sea la persona ideal Eres mi todo y algo más Eres mi aire, eres mi paz Oh, sí Yo solo sé Que sin mí no vas A lograr tu felicidad Tienes que saber Que eres dueña de mi vida Y eres dueña de mi vida, chiquita Y así suena la puerta clara, se mira No he conocido a alguien igual No he conocido a alguien igual Yo solo sé que tú podrás Oh, sí Yo solo sé que sin mí no vas A lograr tu felicidad Tienes que saber que eres dueña de mi vida Dueña de mi vida Tan fácil que es enamorarme Y tan difícil olvidarte Porque la vida me juraste y hoy te busco y tú no estás Aunque me duela ver tu foto Estreno a mi corazón roto Por si mañana te vuelvo a encontrar Y ya no sé disemular Llamo y no te puedo hablar Tu recuerdo no se va No se va No se va Algo en ti quiere volver Y algo en mí te va a encontrar Tu recuerdo no se va No se va y no se va Y quédate otra vez Quédate toda la noche Quédate otra vez Quédate más de las doce Quédate otra vez Que mi corazón no olvida Amor así no se olvida Y no se va No se va y no se va Y quédate otra vez Quédate toda la vida Quédate otra vez Estrés mi bala perdida Quédate otra vez Que mi corazón no olvida Amor así no se olvida Y no se va No se va y no se va Y no se va chiquita Perder mis ojos cuando bailes Sentir mil besos en el aire Fue suficiente para convencerme De que si te vas Te buscaré aunque suene loco De Bogotá hasta Buenos Aires Como te explico que no sé olvidar Y ya no sé disimular Te amo y no te puedo hablar Tu recuerdo no se va No se va y no se va Algo en ti quiere volver Y algo en mí te va a encontrar Tu recuerdo no se va No se va y no se va Y quédate otra vez Quédate toda la noche Quédate otra vez Quédate más de las doce Quédate otra vez Que mi corazón no olvida Amor así no se olvida Y no se va No se va y no se va Y quédate otra vez Quédate toda la vida Quédate otra vez Que mi corazón no olvida Amor así no se olvida Y no se va No se va y no se va Salen todos los moviditos que traemos Sus amigos del grupo Cuarta clase Así suena la mini mini compadre Jumbia Me gusta ver a las nenas hermosas cuando pasan y nos dejan bien tontos Cuando le vemos algo hermoso Con su mini mini Flacas golas Con su mini mini Con su mini mini Las de la laguna Con su mini mini Y las tabasqueñas Y miren las lindas chicas en su mini mini falda Y miren detrás del bestie Cuando camina se le ve algo sexy En su mini mini Flacas golas Con su mini mini Con su mini mini Las de la laguna Con su mini mini Y las tabasqueñas Y el mini soñé en pedacito de tela Que se pone en la chamaca para provocar a los hombres Miren soñé en pedacito de tela Que se pone en la chamaca para conquistar A papi no le gusta ver a las chicas en su mini Y él se pone nervioso Cuando se les marca el bikini Con su mini mini Flacas golas Con su mini mini Con su mini mini Las altas piernudas Con su mini mini Y las caderudas Miren las lindas chicas en su mini mini falda Y miren detrás del bestie Cuando camina se le ve algo sexy Con su mini mini Flacas golas Con su mini mini Con su mini mini Las altas piernudas Con su mini mini Y las caderudas Y el mini soñé en pedacito de tela Que se pone en la chamaca para provocar a los hombres Mini soñé en pedacito de tela Que se pone en la chamaca para conquistar Y el mini soñé en pedacito de tela Que se pone en la chamaca para provocar a los hombres El mini soñé en pedacito de tela Que se pone en la chamaca para conquistar Ahí quedamos Con sabor Que mi novia sí sabe Cómo se baila la cumbia Y al sonar los tambores Si no le invito Me invita a ella Y como enamorado Yo la voy apretando Me voy acomodando Para bailar todo el tiempo así Ella sí es bailadora Baila la cumbia señora Me dice que me adora Pero apretona Se baila cumbia Se me suelta y se aparta Se agarra su pollera Y al menear la cadera Surriendo altanera Y me dice Baila 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 Báilame la suavecito Mírame, entreguen y gózame Que la cumbia es sabrosita Si la baila suavecita Y abriendo los brazos Báilame la suavecito Mírame, entreguen y gózame Que la cumbia es sabrosita Si la baila suavecita Y abriendo los brazos Y es el ritmo De la cuarta clase compadre Ritmo y sabor Que mi novia sí sabe Cómo se baila la cumbia Y al sonar los amores Si no le invito Me invita a ella Y como enamorado Yo la voy apretando Me voy acomodando Para bailar todo el tiempo así Ella sí es bailadora Ay, de la cumbia señora Me dice que me adora Pero apretona Se baila cumbia Se me suelta y se aparta Se agarra su pollera Y al menear su cadera Sonriendo a zanera Y me dice Baila 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 Báilame la suavecito Mírame, entreguen y gózame Que la cumbia es sabrosita Si la baila suavecita Y abriendo los brazos Báilame la suavecito Mírame, entreguen y gózame Que la cumbia es sabrosita Si la baila suavecita Y abriendo los brazos Ahí quedamos Mírame, entreguen y gózame Allá por altar Y por caborca me verán Siempre bien al tiro Y listo para trabajar Pero qué cambio me dio la vida Ay, quién diría Para presentarme No ocuparé hablar de más Solo les diré Que estoy bien pila Para accionar Que se enteren Cómo corre el agua Aquí en mi plaza Cuento con muy buen equipo Tengo gente Para mi altar En mi casa Recuerdo De quien se lo llevó En mi corazón La velocidad Se le miró Fue en su pasión Fue mi hermano Y me atendió su mano Y me apoyó De momento Trece No me quiero Ni acordar Pero a mi hermanito En mi mente Lo he de llevar Ahora me he quedado Aquí en el mando En su hogar Y lo hice Mi compadre Como al cabe Que por cierto Ya no está Viva el saludo Compa Luis Y puro del Carmen Estudio Y puro Cuarto frase Ahí entre los cerros Tengo algunas propiedades Para descansar O también para festejarme Me gusta disfrutar De la vida Y sermedida Andando en las brechas Relajado Me verán Porque mis encargos Pa'l gabacho Llegarán Y son más de Trescientos Tos lagos Pa' atacar Ya sea con Cuero sigue Relanza papas Con su traje Camufla Bueno Bueno Me retiro Les pediré De favor No se les olvide Me dicen El cazador El respeto Se gana Con hechos De valor Para mi familia Cariño Y dedicación Que ni me los toquen Porque sale lo cabrón Para mis amigos Un saludo Hay que tomar Y ahorita Con el del Carmen Cuarta clase Ya me voy a festejar Medio Sonido Sonido Andar Sonido A Gracias.